Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos la marca automotriz multinacional japonesa Toyota va a enviar al rally Dakar de la siguiente versión 2024 un buggy que está alimentado ni más ni menos que por hidrógeno y bueno, como parte del proyecto de investigación que mantiene con otras automotrices japonesas, la marca automotriz multinacional japonesa Toyota tomará parte en el nuevo desafío sostenible llamado Vision 1000 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, hoy en día la marca automotriz multinacional japonesa Toyota no le puede ir mejor en el Dakar gracias en buena medida a la fórmula ganadora de sus camionetas Hilux, pero el tiempo no se detiene y el más famoso de los rally rides también debe empezar a plantearse seriamente la participación de las energías alternativas y bueno, esto último es lo que pretende la ACO con su misión 1000 se trata de una nueva categoría experimental que va a arrancar con la próxima versión 2024 del rally Dakar y enfrentará a vehículos eléctricos así como también de hidrógeno y así como también híbridos y de hidrógeno todos ellos, motos, automóviles, camiones recorrerán un rutómetro paralelo al resto de la caravana dakariana con etapas propias, algo más corta y sin cronometraje en que igualmente son desafiantes y bueno, la sociedad HISE compuesta por grandes automotrices japonesas como Honda, Toyota, Suzuki, Kawasaki y Yamaha han anunciado que van a tomar parte en este desafío con un buggy que estará impulsado por un motor de combustión interna que irá alimentado ni más ni menos que por hidrógeno y bueno, este mencionado buggy de cuyo aspecto solo se conoce una recreación digital estaría construido por el especialista belga Overdrive Racing siguiendo los preceptos de los actuales side by side que también compiten en el rally Dakar con esta categoría propia y bueno, con la salvedad claro está de que este llamado HISE-X1 poseerá un pequeño profulsor que directamente tomará el hidrógeno del tanque y lo que me hará como un combustible y bueno como sabemos este proyecto que en cierto modo sigue los pasos del Corolla que la marca Toyota lleva mucho tiempo utilizando en el campeonato Super Type-Q busca evaluar la viabilidad de esta tecnología a motores de hidrógeno ultra compacto enfrentándola nada menos que a los rigores del desierto con dunas y rocas a la vez como el mismo comunicado lo define una oportunidad excelente para estudiar cómo responden en esas circunstancias y bueno, como sabemos este modelo llamado HISE-X1 poseerá un motor de hidrógeno que hoy en día se utiliza de manera experimental en las motos y podrá verse al menos como maqueta durante el Japan Mobility Show y bueno, en competencia Overdrive Racing se va a encargar de su asistencia mecánica así como del repostaje de este combustible ecológico que es el hidrógeno y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!